Juan de la Calle, el chacqueño con avicino, con mucho cariño para todos ustedes. Adentro, soy nacido en cualquier día, me llaman Juan de la Calle. Dianero por la mañana y nuestra voz hace tarde. Soy nacido en cualquier día, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el valdío a cambertear por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el valdío a cambertear por la orilla. ¡Vete el segundito, mi compadre! Mi barquito de ilusión rema contra la corriente y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy una villa y disculpe, me diablo en cualquier lugar. El indio de la comparsa cuando llega el carnaval. Soy de una villa de salta, me diablo en cualquier lugar. ¡Mete a la segundita! ¡Cuando al combo! ¡Yeehá! Adentro, mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Y si la cosa no cambia, yo de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñan a la cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Tal vez una noche de esta pueda enganchar el lucero. Como soñan a la cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Ese bonito que suene. ¡Yeeh! 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 Soy de una villa de salta, me diablo en cualquier lugar. ¡Ya te perdés, oreira!